Por falta de un tribunal que lo juzgue, en un mes, el mecánico que mató a un cadete manejando un Audi a altísima velocidad podría acceder a prisión domiciliaria. Procesado por homicidio simple con duelo eventual, la Fiscalía ya cerró la investigación y pide que se concrete el juicio. La familia rechaza la detención en su hogar a la que consideran que sería su libertad. Y mira, lo que sabemos es lo que se habló en los diarios, que es todo cierto, que bueno, que para el 3 de julio si no hay una fecha de juicio, digamos, él podría hacerla domiciliaria. Y es lo que no queremos, quedar libre, digamos, porque va a ser domiciliaria y quedar libre directamente es lo mismo. La doctora Valeria Piazza ya pidió como tres veces la fecha de juicio, no se la dieron todavía. Y bueno, y ahora tenemos que esperar el 3. El 3 va a una audiencia y ahí se va a saber qué realmente pasa y qué no. Pero esperemos que siga adentro, porque la verdad no es muy grato salir y verlo en la calle con lo que hizo, porque eso no fue un accidente, eso fue un asesinato. El trabajo de la Fiscalía y los abogados los tiene conformes y es por eso que piden que el 3 de julio, fecha de la audiencia, se determine el día del juicio y el responsable de la muerte de Damián cumpla su condena. ¿Cuál es el trato con la Fiscal? Muy bueno. ¿Qué les dice ella? Estamos conformes con el abogado, con la Fiscal y todo. Porque adelantaron las cosas... Adelantaron muchas cosas y yo estoy más que conforme con ello. Más que conforme porque ya todo lo que hicieron por mi hijo... Más que conforme. No se considera asesino. ¿El mismo? El mismo. Después de un año nos vino a pedir disculpas. ¿A vos te parece que podemos aceptar una disculpa? No. Directamente no hablamos, no dijimos nada nosotros. Pero él anda, él respira, él hace todo. Mi hijo no. Así que él salga, no salga, el rostro de mi hijo, esta cara la va a tener siempre. Esta cara lo va a tener por vida él. Y lo va a andar persiguiendo por todos lados. Porque lo que él hizo, ni a un perro se le hace lo que hizo él.